Hola que tal mi gente, muy buenas tardes Les saluda Paco Medrano Del grupo Poltergeist Y de este su canal En la oscuridad con Paco Medrano El día de hoy es un video Muy sencillo Es un video más práctico Que los otros Porque el día de hoy les voy a enseñar A usar el Spirit Box correctamente Para que ustedes lo conozcan Para que ustedes sepan como es que funciona Esto se deriva A un comentario que Que pues recibí En un video que subí Prácticamente hace unos días Donde estoy usando Y estoy entablando una conversación Con el Spirit Box Este comentario Era muy No se veía mal intencionado Pero si era muy Pues Era un poco molesto ¿Verdad? Porque a final de cuentas decía Es que ustedes graban Los sonidos Y este aparato Los reproduce O sea Quiso dar a entender Que nosotros Hacíamos el sonido Para que se escuchara Aquí en el Spirit Box Como ustedes lo verán Aquí lo tengo Aquí tengo la bocina Aquí tengo el Spirit Box Ahorita les voy a enseñar A usarlo a detalle Y realmente Pues como es Que funciona Para que es cada botón A lo mejor ustedes Lo conocen de vista De cuando uno lo saca En las exploraciones Ok Que es lo que hace Este aparato Este aparato Registra Un fenómeno De voz electrónica Y ese fenómeno De voz electrónica Se le conoce Como psicofonía Ahí disculpen El bello Bello ruido De la naturaleza Pero lo quise hacer Aquí porque Se siente muy tranquilo Y a mi no me molesta En definitiva El ruido De estos hermosos gallos Después de este paréntesis Les comentaba Este Spirit Box Registra Una psicofonía ¿Qué es una psicofonía? Una psicofonía Una psicofonía En la parte De la ciencia Que estudia La parapsicología Es este Palabras O cosas Auditivas Que se quedan Guardadas En un lugar En la parapsicología No tanto es Que digan Que estás hablando Con un muerto Porque ellos Estudian los fenómenos Paranormales Y realmente Para ellos Que estudian Muy muy a fondo Estos fenómenos Pues ellos Tienen la creencia De que realmente En el otro plano Ya no existe El tiempo Y el espacio Entonces Las psicofonías Para ellos O para muchos Investigadores Parapsicólogos O paranormales Son simplemente Palabras Que se quedan Por ejemplo Se los voy a detallar Muy simple Una persona Una persona Que vivió Toda su vida En una casa Durante 70 80 años Pues es muy posible Que al momento De fallecer Esa Esa energía Que era de él Y pueda causar Algún tipo De psicofonía Como un ruido Muy común Ya sea cuando Pues él caminaba Subía las escaleras O cosas así Por el estilo O palabras clave Que él decía Como Pues buenos días O cosas así O sea Para ellos Es muy simple Es muy científico Para nosotros Que somos exploradores Pues es un poco más Nosotros somos más Este más empíricos O sea nosotros Creemos Que realmente Si podemos Entablar una conversación Que a lo mejor No es en este tiempo Para ellos Porque yo si Apoyo esa teoría De que no hay tiempo Y espacio En el otro plano Pero sin embargo Pues aquí si lo hay Entonces al momento De tu registrar Una psicofonía Para mi Es estar captando Algo de alguien Que se quiere Comunicar realmente Contigo Otra de las funciones Del Spirit Box Para no marearlos Con tanto bla 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 Es que Para que ustedes sepan Este aparato Que muchos dicen Que es una radio No lo es No es una radio Se le conoce Como caja de espíritus Porque Pues se creó Con esa finalidad De poder Captar O charlar Con algún tipo De energía Y que es lo más Importante de este aparato Que ustedes deben De conocer Bueno Este aparato Tiene Todas las estaciones De radio Como si fuera Un radio normal La única diferencia Es que tu lo puedes Barrer hacia el frente O hacia atrás Que es barrer Barrer es Como por ejemplo Cuando tu enciendes Tu radio Y quieres escuchar Una estación Y no hay mucha señal Tu radio empieza A Buscar Una estación Activa Al momento De encontrar Una estación Activa El radio Se detiene Ok La diferencia De este Spiritbox Es que esta Barrida Por más que detecte Señales De estaciones No se detiene Sigue continuamente Eso Es lo que le da El efecto Para que esto Funcione Ahora Muchos de los Exploradores Lo que hacemos Pues es Usarlo Obviamente Hacia atrás ¿Por qué? Porque hacia atrás De antemano Sabemos Que Que Pues Si tu Pones una canción Por ejemplo Hacia atrás Pues obviamente Las palabras No se van a escuchar Normales Porque estas Reproduciendo Al revés Esto es lo mismo Estas Barriendo Las estaciones Hacia atrás Entonces cuando Muchos dicen Es que se escuchó La radio Si se escucha La radio Pero No pueden Formarse Palabras O sea La estación Esta ahí Lo que esta Haciendo este Aparato Es Moverla Así De un Segundo A otro Todas Entonces cuando Tu preguntas Alguien aquí Y es el Aparato Te empieza a Responder Así como Aquí Atrás Adelante Pues este Son palabras Que no deberían Deformarse Comúnmente Porque estas Barriendo Una estación Hacia atrás Este Vamos a empezar A A Explicarles Para que es Cada botón Vamos a hacer Una sesión Rápida De Spiritbox A ver si tenemos Un poco de suerte Eso lo voy a hacer En primera persona Van a ver nada más El Spiritbox Y la bocina Quería Darles esta breve Introducción Espero que les haya gustado No soy un experto En la materia Así que ustedes digan Uff Que bárbaro Pero Quería Enseñarles Lo básico De este aparato Para que Mucha gente No piense Lo que En ese comentario Se dijo Entonces Pues ya Prácticamente Saben como Funciona Pues vamos a Aprenderlo Y pues vamos A darle Bueno mi gente Pues este Me tuve que meter A un lugar cerrado Para que escuchen A detalle El Spiritbox Vamos a hacer Una pequeña sesión De un minutito Me estoy atrás De cámaras Para enseñarles Realmente Que es el Spiritbox El Spiritbox Cuenta Con Dos Cuatro Seis Ocho Botoncitos El primer botón Que es este El AM O FM Es la frecuencia Que vas a Agarrar De inicio Nosotros Por lo general Siempre vamos a usar El FM Porque el AM Se escucha muy horrible Pero tiene la misma función Está el Power De aquí se prende Aquí lo apague Aquí lo voy a prender Ok El volumen Que viene siendo este Y ahorita está en el máximo Volumen Menos Pues obviamente Pues de aquí Esto es muy importante Esta es la luz La luz de la pantalla Esto es muy importante Estos botones Son los que yo les comentaba Con estos Tú puedes controlar La frecuencia El barrido Perdón De la frecuencia Pues ahora sí Que a tu gusto Nosotros por lo general Lo traemos Entre los Los 300 Más o menos Los 300 De velocidad Y Este por ejemplo Que está aquí Es para Para modular Esa velocidad Aparte De la Del barrido De frecuencias Es la velocidad Por ejemplo Aquí le vamos a modificar A 200 250 Y pues esta es la luz Como les comentaba Vamos a prenderlo Vamos a prenderlo Realmente Para Para que vean Como se usa Pues la bocina Puede ser una bocina Cualquiera En las que tenga Auxiliar Ahí está prendido Ok Por ahí está fallando La bocinita Hay mucho ruido Mi gente Vamos a empezar Ahí como verán Ya está de modo inverso El barrido Se escucha un poquito Bajo Porque está fallando Yo creo El cable Vean Aquí es imposible Que una palabra Se forme Porque va Hacia atrás El barrido Vean Aquí le vamos a cambiar La velocidad Entre más Le subas De número Va a ir más lento Si te fijas De Si se fijan De 100 Va súper rápido 150 200 Yo lo manejo Me gusta manejarlo En 250 250 O 200 Que es donde Se podría Identificar Más rápido Una palabra Entonces Vean Ok Hasta ahorita Creo que no se ha Escuchado Alguna palabra Muy clara Ahora Este es para Barrerlo Hacia el frente Vean Esta es la única Diferencia De un radio Convencional A un Spiritbox No puedes detener Más bien Automáticamente No se puede detener A menos que Tú la detengas Y mucho menos Controlarle La velocidad Vamos a ver Si funciona Ahí Si sería Más probable Que Se escuche Una palabra Directamente De las estaciones De radio Como esa Ahora va Hacia atrás Que es como Lo usamos A momento De explorar Hola 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 ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguna entidad En este lugar? ¿Hay alguna entidad En este lugar? ¿Alguna energía Que quiera hablar Conmigo A través De este aparato? Como ustedes verán La frecuencia sigue No hay truco Es un aparato Muy sencillo Hola Ahí se escuchó Algo Raro Hola ¿Cómo te llamas? ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás aquí conmigo? A mí escuché Que dijeron no No sé si ustedes Lo oyeron ¿No quieres decirme Tu nombre? Híjole No alcanzé Escuchado ¿Me puedes repetir Lo que dijiste? ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás aquí conmigo? No escucho mi gente Espero que ustedes Lo estén captando Con el micrófono Algo dijo Se están formando palabras Bueno Pues vamos a finalizar Se apaga el Spirit Box Y pues bueno mi gente Espero que les haya gustado Por ahí Voy a revisar Este video Alcancé a ver A escuchar dos palabras Tres palabras Muy definidas Al momento de preguntarle algo Espero que les haya gustado Este video Es un poco diferente Pero para ustedes Que les gusta esto De lo paranormal Y que son amantes De Pues ahora si que De nuestros canales De exploración Pues yo creo que Nadie les había hecho Realmente un Pues un video Donde se explique Todo a detalle Si quieren conseguir uno Lo pueden adquirir Directamente En Mercado Libre Yo lo conseguí En Ebay En Ebay Lo conseguí A la mitad de su precio Cerca de dos mil pesos Mexicanos Pero si ustedes Lo buscan En Mercado Libre Está aproximadamente En cuatro mil ochocientos Cinco mil pesos Es muy caro Pero pues si ustedes Tienen su canal O tienen su Proyecto nuevo Pues para que vayan Más o menos Estimándose Una idea De que es lo que cuesta Un aparato Como este Esta versión Que es el PSV7 Ya es vieja Actualmente salió Una que se llama PSV11 Realmente Está muy caro Si está muy caro Es un Spiritbox Increíble Esperemos tenerlo Próximamente Con nosotros Y ese si Está un poquito Más complicado De usar Porque si este Tiene ocho botones Ese tiene como Treinta Lo que hace Ese Spiritbox Once Que es la versión Yo creo que La que sigue De esta Tiene Dos Dos Este Spiritbox En uno O sea que te va a correr Dos frecuencias Al mismo tiempo Esta pues como se fijan Nada más es una Pero te va El otro Te Barre Dos al mismo tiempo O sea dos Como si tuvieras Dos Spiritbox Al mismo tiempo Pero tu los puedes Controlar Para que estén inversos Uno inverso Y el otro Adverso No se Ya la verdad No lo he usado Esperemos Próximamente Por ahí estarlo usando Muchísimas gracias Mi gente Soy Paco Medrano Nos vemos Más tarde En una exploración Desde Poltergeist Oficial Y espero les haya gustado Este videito Y si quieren Adquirir uno de estos Aunque sea para jugar Ahí en su casa Pues no se los recomiendo Está muy costoso Pero pues cada quien Realmente Si quieren intentar Contactar con algún tipo de energía Pueden hacerlo de noche Es más Más factible No sé por qué No sé por qué siempre de noche Debería ser a todas horas Pero yo imagino que de noche Como está más tranquilo todo Pues Se perciben más cosas Nos vemos mi gente Hasta el próximo video Que Se va a tratar de Un tema muy interesante Y Híjoles Les iba a decir Pero mejor me aguanto Nos vemos Nos vemos Nos vemos